Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te des en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te condena Y sientes que te quiero más que nadie Entonces yo daré una media vuelta Y miré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré una media vuelta Y miré con el sol cuando muera la tarde No hay amor Si encuentras un amor que te completa Y sientes que te quiero más que nadie Entonces yo daré una media vuelta Y miré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré una media vuelta Y miré con el sol cuando muera la tarde Y miré con el sol cuando muera la tarde Además porque yo quiero que te vayas Gracias, un placer.